Raimundo Cruz, entrevista a... Muy buenas tardes, Raimundo Cruz te saluda, 55 ciudades del país te escuchan en este momento, buenas tardes. Muy buenas tardes Raimundo, gusto en saludarte. Igualmente, doctor Ricardo, tú eres un hombre que conoce a profundidad la nueva constitución que ya quedó planchada y desarrugada, ya está como pan caliente para salir, ahora sí, y ponerse en aplicación para los que vivimos en la Ciudad de México. Te pregunto, Ricardo, desde tu punto de vista, ¿es la constitución que se necesita en la Ciudad de México o es la constitución que pudo salir? Bueno, en primer lugar, hay que decir que es necesario leer el documento. Sí. Porque en realidad, apenas hoy se aprobó en su totalidad, lo he estado siguiendo paso a paso en el proceso de aprobación, pero hay muchos detalles que no han quedado muy claros. Entonces, la primera advertencia simplemente, Raimundo, es de que, pues antes de tener una opinión muy precisa, hay que leer el documento. Apenas lo he conseguido, entonces me pondré a estudiarlo con cuidado para comparar el documento que terminó con el documento que fue presentado por el jefe de gobierno. No. ¿Con el que salió? Sí. Ahora, lo que sí es cierto es que ha habido un debate fuerte que, independientemente de contenidos particulares, Raimundo, ha venido dándose en todo este proceso, que es exactamente qué credibilidad y qué recepción va a tener este documento ante la opinión pública. Porque, como sabemos, el proceso de elección y nombramiento de diputados, por un lado, y por el otro lado, la presentación del documento que fue presentado por el jefe de gobierno, ninguno de estos dos procesos generaron gran satisfacción en la opinión pública. Entonces, sí hay una cuota de desconocimiento y, yo diría, de insatisfacción de la ciudadanía en general con lo que ha sido este proceso. Entonces, yo creo que, de entrada, habrá la necesidad de que los constituyentes nos convenzan de que efectivamente esta constitución va a cambiar algo en la vida de la Ciudad de México. Porque la gran prueba de esta constitución va a ser si hay una mejoría en la calidad de vida en la Ciudad de México. Y si esto no se observa, la impresión va a ser simplemente de que fue un ejercicio de partidos políticos que les gastaron mucho dinero para satisfacer algunos egos políticos, pero no ha cambiado necesariamente las condiciones de vida en la Ciudad de México. Pongo un ejemplo, si hay una mejora en la percepción de la ciudadanía de que está siendo tomada en cuenta para las decisiones que tienen que ver con el desarrollo urbano en la ciudad, si hay una percepción de que los usos de suelo no se sigan cambiando arbitrariamente o en función de intereses económicos y no de los intereses de los habitantes, bueno, entonces esto va a ser un indicador de si ha habido una mejora o no en la propia Ciudad de México o en la calidad del aire, que es un tema que tiene que ver con políticas públicas como coordinación entre órganos, entre gobiernos de la zona metropolitana, si hay una mejor coordinación metropolitana entre Estado de México, Hidalgo, la Ciudad de México, Tlaxcala, etc. O si vemos simplemente que las cosas continúen como han estado hasta ahora, descoordinados, cada quien haciendo sus políticas, entonces podremos realmente evaluar si valió la pena o no el ejercicio. Yo creo que está por verse. Doctor Ricardo Pasco, dime algo que te haya agradado y dime algo que sientes que no está bien. Nada más dime uno bueno, uno que para ti haya sido acertado y otro que me digas es que esto está mal. Lo que tú conozcas, yo creo que si alguien conoce este documento, aparte de los constituyentes, eres tú Ricardo, dime algo que te agradó y dime algo que te desagrada totalmente de esta nueva constitución. Yo tengo la impresión de que a las alcaldías, lo que antes eran delegaciones, que ahora son alcaldías, me parece que les transfirieron mayores facultades, especialmente en el manejo de sus finanzas propias, para ser más ágiles y más eficientes en el desarrollo de su labor. Y eso me parece que puede ser muy positivo. Ese es el acierto. Ese es un acierto. Sí, yo creo que es un acierto. ¿Y algo que me digas que totalmente estás en desacuerdo desde tu punto de vista? Me parece que se sigue con la vieja idea que viene prácticamente desde los años 20 del siglo pasado de que el jefe de gobierno es el absoluto mandamás en la ciudad y realmente no tiene la posibilidad de manejar los recursos centrales del gobierno prácticamente sin una fiscalización suficiente y adecuada. Yo creo que el tema de la fiscalización y el combate a la corrupción, por lo tanto, quedó un déficit importante en la nueva constitución. Si nos permites, doctor Ricardo Pasco, esto apenas se inicia. Como bien dices tú, vamos descubriéndolo juntos y vamos platicándole a la gente. Si lo tienes a bien, doctor. Con mucho gusto, Raimundo. Gracias. Buenas tardes. Gracias.